Buenas tardes, profesor. Espero que todo bien, ¿cierto? Espero que todo bien. ¿Qué tenemos para hoy día, Bel? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Listo. Vamos a hacer el día de hoy el tema de transmisiones, poleas y engranajes. Transmisiones, poleas y engranajes. Y necesito que estén muy atentos para todo lo que vamos a decir hoy día. Es importante que estén muy atentos. Este tema siempre viene, ¿sí o no? Siempre. Es un tema caserito. Cacerito que siempre viene, ¿no? Siempre viene. Listo. Tres, dos, uno, empezamos. Empezamos. Listo. Poleas, transmisiones, engranajes, tema clave, recurrente. En todos los exámenes de admisión, ¿no? Es un tema que últimamente no ha dejado de venir. Siempre está viniendo ese temita. ¿No? Siempre viene el temita de poleas. Así que empezamos. Empezamos. Me gustaría hacer una pregunta a todos. Y espero que todo el mundo me pueda responder. A ver. Respóndeme esta pregunta. ¿Qué es un engranaje? A ver. ¿Quién me dice qué cosa es un engranaje? ¿Qué entiendes por engranajes? ¿Alguien? Sistema de ruedas. Ya. Ya, está bien. Sistema de ruedas. Ruedas dentadas. Ya, muy bien. Ay, ay, ay. Me está gustando eso. Lo bueno que en el Google está todo, ¿sí o no? En el Google está todo. Mira, te cuento. Los engranajes, como lo han dicho ustedes, es un conjunto de ruedas que tienen dientes. Conjunto de ruedas que tiene dientes. Sobresaliendo. A ese conjunto de ruedas se le llama engranajes. Al conjunto de ruedas se le llama engranajes. Muy bien. Pregunta para ti. ¿Y qué es una polea? ¿Qué es una polea? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué entiendes por polea? Son dos conceptos claves. Ya me dijiste que es un engranaje. Muy bien. ¿Qué es una polea? Ya, es una rueda de metal. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene esa rueda? A. ¿Qué característica tiene esa rueda? Ya, sirve para levantar cosas pesadas. Claro. ¿Pero qué más? ¿Qué característica tiene la rueda? Que en su perímetro tiene una ranura, ¿sí o no? En su perímetro tiene una ranura. Y por esa ranura, ¿qué se pone? La cuerda. ¿No es cierto? Y por esa ranura pasa la cuerda. Generalmente es cuerda. En algunos casos es cadena. Soda. Pero tiene que ser una cuerda masía. ¡Ay, está! ¡Wow! Gracias, ¿sí? Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó esto. Vamos a ver. ¡Ay, muy bien! Mira, alguien compartió esto. ¿Qué? Excelente. Excelente. Mira, alguien compartió esto. ¿Alguien compartió esto? Ahí está, mira. Buenísimo. 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 Ahí. Esta es una... Esta es una... Esta es una polea. Es una rueda que en su perímetro tiene una ranura por donde pasa la cuerda. Excelente. Y obviamente esto sirve para cargar objetos súper pesados. ¿No? Buena. Excelente. Gracias. Vamos a ponerla acá ya. Me gustó este gráfico. Pues yo andaba buscando un grafiquito así. ¿No lo he encontrado? Chévere. Pero... Ya, empezamos. Entonces hemos visto lo que es... Hemos visto lo que es un engranaje. Hemos visto lo que es una polea. Y lo que vamos a ver ahora son los tipos de transmisión. Y la relación que existe. ¿Qué es lo que preguntas a Juan? Tipo de transmisión y la relación que existe. Tipo de transmisión y la relación que existe. Mira. Te cuento. Cuando dos ruedas están engranadas o unidas mediante una corréfaga se verifica lo siguiente. Mira, escucha. Este es un tipo de transmisión. ¿Te acuerdas? Mira el A con el B. Tú no puedes negar que giran en sentidos contrarios. Si el verde va en horario, el rojo va en antihorario. Este es otro tipo. Se llama transmisión abierta. Giran en el mismo sentido. Si él va en horario, esto va en horario. Si él va en antihorario, él va en antihorario. Mira este tipo. Se llama transmisión cruzada. Si él va en horario, él va en antihorario. Te tengo una buena noticia. Para cualquiera de los tres, para cualquiera de los tres que tiene A, B, A, B, A, B. ¿Sabes qué se cumple, mi King? ¿Sabes qué se cumple para cualquiera de los tres? Se cumple la siguiente relación. Se cumple lo siguiente. Que el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Jamás te olvides eso. El número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Esté así, o así, o así, se cumple que el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Profi, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Que el producto de dientes por vueltas de cada rueda se mantiene constante. Producto constante. Dientes por vueltas se mantiene constante. No te olvides, por favor, mi King, no te olvides. Dientes por vueltas se mantiene constante siempre. Sea este contacto, sea este contacto, o sea este contacto, cualquiera de los tres verifique esta constante. Dientes por vueltas, producto constante. Si quiero ser más específico, en realidad esto significa, mira, dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de A. Dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de B. Siempre se cumple eso, siempre. Dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de A. Producto constante siempre. Sea así, o así, o así, se cumple esta relación. No te olvides, hay veces en vez de dientes te dan radio, o hay veces en vez de vueltas te dan ángulo. puede ser dientes con ángulo, ángulo con radio, puedes jugar lo importante que el producto es constante. En algunos momentos, como te digo, en vez de dientes me dan radio o diámetro. Hay veces en vez de vueltas me dan el ángulo, cumple igual, la relación cumple. O sea, puede ser también así. Dientes por ángulo, producto constante. Radio por ángulo, producto constante. Radio por vueltas, producto constante. Pregunto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? Comenta. ¿Está claro? Habla porque ahorita voy a hacer problemas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Listo. ¿Qué más? Ya te dije que para cualquiera de estos tres se cumple esta relación cierta. Puede ser así, puede ser así o puede ser así. ¿Pero qué pasa si son concéntricas? Sí, mira, concéntricas. Los giros son iguales. ¿O qué pasa si están unidas por un eje? Los giros también son iguales. Cuando es así o así, ya no se cumple el producto constante. Cuando es así o así, lo que se cumple es que las vueltas son iguales. Vueltas de A igual a la vuelta de B. Vueltas de B igual que la vuelta de A. Ya no me importa el tamaño. Simplemente sus vueltas son iguales. O sus ángulos son iguales. Ángulo que gira A igual a ángulo que gira B. Se cumple eso siempre. Acuérdate por el amor de Dios. Cuando están conectados así o así, dan el mismo número de vueltas. Vueltas de A igual que vueltas de B. Ángulo que gira A igual al ángulo que gira B. Se cumple siempre. ¿Correcto? Ahora vamos a poner un ejemplo. Un quiz a ver a ver denme la respuesta de este quiz a ver todos pero quiero que me des la respuesta de ese quiz vamos te leo te escucho a ver te leo te escucho dame la respuesta a ver ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? ¿Están ahí o se han ido? ¿Quién dice yo? Muy bien Juan Isabel Santiago María Milagros Gonzalo Andy Melanie Rose Sarayn se atrevieron a dar respuesta ¿Cuántos? Muy bien Angelil Muy bien Date cuenta que la rueda de mayor tamaño según el dato es la D la D la rueda de mayor tamaño al ser la rueda de mayor tamaño la D es la más lenta ¿sí o no? ¿sí o no? Ahora mira tenemos el esquema claramente me doy cuenta que el D mira ¿a dónde está girando el C? en horario ¿sí o no? el C está girando en horario y has notado que esta ruedita con esta ruedita mira cómo están en contacto no está directo está cruzado si tú lo sacas para que lo puedas ver bien si tú lo sacarías a esta rueda C lo sacas a la rueda A lo sacas y mira cómo están conectados contrarios así están conectados están conectados de forma contraria mira cómo están conectados contrarios él es amor entonces al ser así si él es horario él tiene que ser antihorario es por esa razón que si él es horario él tiene que ser antihorario ¿de acuerdo? tiene que ser antihorario ahora quiero que notes quiero que te des cuenta quiero que te des cuenta papi mi kin quiero que te des cuenta el A con el D cómo están fíjate el A con el D cómo están mira el A con el D está directo ¿sí o no? está directo por eso es que el D va a ser antihorario si él es antihorario él es anti el A con el B el D con el B también está directo por eso es antihorario ahí está ahí lo tienes ahí está antihorario horario y ya está pregunta ¿cuál de los engranajes se mueve más lento? D ¿y hacia dónde gira? antihorario la respuesta es D en antihorario ¿qué clave sería? la D facilísimo problema cuisis pregunta cuisis ¿qué respuesta marcas en el problema 3 de tu separata? problema 3 de tu separata ¿cuál es tu respuesta? problema 3 problema 3 de tu separata ¿cuál sería la respuesta? problema 3 ¿cuál sería la respuesta? 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 chicos un toque profa chau Ya listo, fíjense, ahí veo respuestas. La de, ya vamos a ver, mira, dice que el sistema está compuesto por 13 poleas. Si tú cuentas, efectivamente hay 13. Pero acá dice, la polea que está más a la izquierda, la polea que está más a la izquierda, está más a la izquierda, la polea que está más a la izquierda, gire en sentido antihorario. Bueno, consulto al Perú. Si esta gira en sentido horario, obviamente esta gira en horario, gira en horario. Pero como son concéntricas, si este es horario, el de acá también es horario. Horario, horario. Horario, horario. Porque son concéntricas. Aquí transmisión directa. Si él es horario, él también es horario. Transmisión directa. Si él es horario, él es horario. Son concéntricas. Son concéntricas. Horario, horario. Transmisión directa. Sigue siendo horario. Acá también directa. Horario, el chiquito, el grande horario, porque son concéntricas. Aquí sí son opuestos. Si él es horario, él es antihorario. Aquí directa. Antiorario, antihorario. Son concéntricas. Él es antihorario. Acá opuesto. Horario. Me preguntan. Me preguntan. ¿Cuántos giran en sentido horario? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Irán 9. ¿Qué clave sería? Nadie. ¿Todos de acuerdo? Comenta. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Listo. ¿Qué respuesta das en la 9? Vamos. Pregunta 9. Ya vamos dos problemas de la guía. ¿Qué respuesta das en la 9? Vamos todos con la 9. ¿Qué respuesta das en la 9? 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 La B dice la gente ¿Ya? Listo Mira Date cuenta que esta polea Está en horario Horario Esta Como está directo acá también horario Aquí está cruzado Sería antihorario Si él es antihorario El de aquí es horario El de aquí es antihorario Pero como son concéntricas Antihorario Antihorario Aquí está cruzado Sería horario Horario Y si este horario El de acá es antihorario ¿Cuántos giran en sentido horario? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco en horario Por lo tanto La respuesta sería La B ¿Estamos de acuerdo? Salón habla ¿De acuerdo? Sí Chévere Sí profesor Mira acá Uy 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 Esto está fácil Vamos a ver Pregunta Mira Esto sería un tipo de transmisión Se llama transmisión abierto directa Leamos El sistema que se muestra a continuación Es parte de un mecanismo de movimiento Se quiere conocer cuántos dientes debe tener la polea conducida Esta de acá Esta de acá es la polea conducida Gracias Quiero saber ¿Cuántos dientes tiene la polea? Gracias La polea conducida Para que la polea motriz Que sería esta De ochocientos dientes Tengo una velocidad de tres mil revoluciones por minuto Y la conducida gire quinienta revoluciones por minuto Ah ya Te cuento Te cuento De la motriz Sé que tiene ochenta dientes Y da trecientas revoluciones por minuto En cambio la conducida Sé que da quinientas revoluciones por minuto Pero no tengo sus dientes En otra palabra Ya está ¿Qué debo hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí voy a hacer lo siguiente Mira Mira yo voy a hacer una especie de cuadrito Piden los dientes de la conducida Por dato del problema Tenemos Que la motriz da ocho Recuerda que todos son inversamente proporcional ¿Qué significa? Producto constante Dientes por vueltas Producto constante Acuérdate Cuando están conectados así Se cumple De la motriz sé que Este es lo que busco Dientes de la conducida Busco dientes de la conducida Eso busco Pero sé que la motriz da ocho dientes Y tiene una velocidad de tres mil revoluciones por minuto Ocho dientes Tres mil revoluciones por minuto En cambio la conducida tiene quinientas Pregunta ¿Cuántos dientes? Como es inversamente proporcional Este producto Tiene que ser igual que este producto Tiene que ser igual que este producto De ocho por trescientos Veinticuatro mil Si aquí el producto es veinticuatro mil Acá también tiene que ser veinticuatro mil ¿Qué número por quinientos me da veinticuatro mil? ¿Qué número por quinientos me da veinticuatro mil? Es lo mismo que dividir veinticuatro mil entre quinientos Veinticuatro mil entre quinientos ¿Cuánto sale? Cuarenta y ocho Así de cinco Quiere decir entonces Que el número de dientes de la conducida Sería cuarenta y ocho ¿Qué clave sería? La B ¿Se entendió? Salón Salón Sí ¿Sí? Recuerda que el producto es constante Recuerda que el producto no cambia Por la forma como se presenta ¿Me dejo entender? Chévere Vamos con otro problemita parecido Mira Mira Ay, ay, ay Pregunta uno Ya van como seis problemas Pregunta uno Ya van como seis problemas Todos abren la pregunta uno Pregunta uno Dice En el sistema mostrado Los radios de las ruedas están en centímetros Si la rueda M Da dieciséis vueltas en cinco minutos ¿Cuántas vueltas dio la rueda Q? Ya pepapá Mira Tenemos Quiero las vueltas de A en cinco minutos Tenemos M, N, P, Q Pero que tengo su radio ¿Pero qué tengo su radio? Cinco Recuerda que este es inversamente proporcional Producto constante Acuérdate Ya M Tiene cinco de radio Tiene seis de radio Tiene siete de radio Tiene ocho de radio ¿Qué más tengo? Que M da dieciséis vueltas M da dieciséis La pregunta es ¿Cuántas vueltas da Q? ¿Cuántas vueltas da Q? Vueltas de Q Acuérdate que el producto Acá es ochenta Si el producto es ochenta Acá también es ochenta Acá también es ochenta Y acá también es ochenta Porque los dientes por la vuelta Producto constante Ochenta 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 Pero solo me piden la vuelta de Q ¿Cuántas vueltas diría Q? ¿Cuántas vueltas para que el producto sea ochenta? Diez Por lo tanto En cinco minutos Q Dar a diez vueltas ¿Qué clave sería? La c Hoy no te pases No te pases Ni siquiera necesito esto ni esto Ninguno necesita Porque como el producto se mantiene constante Acá también hay un producto constante Y ya sale Pregunto ¿Está claro? ¿Está claro? Hola Hola ¿Yú? Sí profesor ¿Todo claro? Chévere Listo Todo claro Vamos con la siguiente pregunta A ver quiero verte Siguiente pregunta Esto ya hicimos Siguiente A ver Ay, ay, ay Pregunta número 12 Pregunta número 12 Prepárate Pregunta número 12 Por favor Prepara Mira Este tema es facilísimo Miquín Multiplico Sumo Restos Nada más Eso es todo Vamos Quiero verte Vamos 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 Gracias. Y ahí veo respuestas por ahí. Ya veo respuestas por ahí. Chévere. Veo una respuestita nada más. Me preocupa. ¿Qué dice el resto? A ver. Mira lo que hago. Escucha. Mira lo que hago. Primero saco datos. Piden el número de vueltas que da la rueda A. Ah, no. La E. Piden la E. Espérate. Hay un. Vamos a corregir. Dice la rueda E. La rueda E. En cinco minutos. Ahora sí. Ya está. Y ahora sí. Prepárate. Fíjate. Ya mira. Mira cuál es la solución, por favor. Oye, escucha. Mira. Piden la rueda E en cinco minutos. Hago mi cuadrito. A, P, C, D, E. Tengo radios. Pero recuerda que todos son inversamente proporcionables. Espérate. Se está lajeando mi esto. Espérate, espérate. Se quiere rayar esto. ¿Qué le pasa? Ya. Escucha. Atiende, por favor. Ya. Listo. ¿Estamos listos? Ya. Prepárate. Y ahora sí. Ya lo arreglé. Ahora sí. Listo. Ya. Mira. Fíjate. Hay también cuadrito. Y recuerda que quiero E en cinco minutos. Pero acá dice cincuenta revoluciones por minuto. Ya. ¿Qué tengo de A? Pero un ratito. Radios con vueltas son inversamente proporcionables. Producto constante. Pero acá hay que tener mucho cuidado. Tengo. El radio de A. El radio de B. El radio de C. El radio de D. Y el radio de E. Ahí están los radios. Lo he sacado de. Oye. El A con el B. Su producto es constante. Recuerda que la tiene cincuenta. Segunda. Cincuenta revoluciones por minuto. Pero el A con el B. Su producto es constante. Si acá es cuatrocientos. Acá también debe ser cuatrocientos. ¿Cuántas vueltas debe dar B? ¿Quién me dice? ¿Cuántas vueltas debe dar B? ¿Quién me dice? Cuarenta. Muy bien. Cuarenta por qué? Porque cuarenta por diez cuatrocientos. Cincuenta por ocho cuatrocientos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero mira. Cómo está conectado. El B con el C. Mira. El B con el C. Está unido por un eje. El B con el C. Está unido por un eje. ¿Qué se cumplía ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué se cumple entre B y C? Si tienen el mismo eje. Producto constante. Señor. Perdónalo. Perdónalo. Pero padre. Si están unidas por el mismo eje. Las vueltas. Son iguales. ¿Qué te pasa? Claro. La misma dirección. Pero vueltas iguales. Vueltas iguales. Porque están unidos por un mismo eje. Ojo. El eje. Mira. Cuidado. Como están unidas. Por el mismo eje. Sus vueltas de B. Tienen que ser igual a la vuelta de C. Listo. Se acabó. Por lo tanto. Como B. Tiene 40 vueltas. ¿Cuántas vueltas tiene C? ¿Cuántas vueltas tiene C? También tiene que tener 40. Y ahora sí. C con D. D con E. Producto constante. Ahora sí. El producto acá es 240. Acá también es 240. Y acá también tiene que ser 240. Para que acá sea 240. Él tiene que ser 30. Porque 30 por 8. Dos 40. Y acá también tiene que ser 240. Si tengo 10. ¿Cuánto debe ser? 24. 24 por 10. Dos 40. 30 por 8. Dos 40. 40 por 6. Dos 40. Quiere decir que E. Da 24 revoluciones por minuto. Pero tú quieres en 5 minutos. Entonces a lo que me ha salido. Le multiplico por 5. En 5 minutos dará 5 por 24. Porque si da 24 por minuto. En 5 minutos. 24 por 5. ¿Cuánto es eso? 120. ¿Qué clave? La D. Señores. ¿Estamos de acuerdo? Joven. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado con el grafiquito. Hay que ver bien el gráfico. Tú no miras bien el gráfico donde mete la pata. Todo bien. Conste que todo bien. Conste que todo bien. Listo. Ahora. Mira lo que te voy a enseñar ahora. Abre tus ojazos. Ya esto veo que lo estás manejando más o menos. Solamente tienes que fijarte en el gráfico que te dan. Nada más. Listo. Mira. ¿Qué pasa cuando tienes una rueda de radio R. Escucha. Esta rueda de radio R. en una vuelta completa gira un ángulo de 360 grados que es lo mismo que 2 pi radianes. Esta rueda de radio R es equivalente a 2 pi radianes. Esa es en una vuelta. Esa es en una vuelta. ¿Qué ángulo gira? 360 grados. En radianes 2 pi radianes. ¿Correcto? Sí. Ahora. Esta rueda. En una vuelta completa. avanza una distancia. Ojo. Distancia. Avanza una distancia. Distancia. Que se calcula como 2 veces pi por el radio. 2 veces pi multiplicado por el radio. Me da la distancia. Que avanza una rueda en una vuelta. Una rueda en una vuelta. Dos veces pi por radio. En una vuelta. Claro. La longitud de la circunferencia. Claro, Moisés. Dos veces pi por radio en una vuelta. ¿Correcto? Chévere. ¿Pero qué pasa si no es una rueda completa? Si no solamente es un pequeño arco. Donde tú quieres calcular eso. El arco. Es un sector circular. Pero tú quieres estear. Ahí se aplica el famoso LOR. Ángulo por radio. El ángulo por radio. Pero el ángulo tiene que estar en radiales. El ángulo tiene que estar en radiales. Profi. ¿Cómo convierte un ángulo a radiales? Fácil. Si tienes teta grados. Para pasar a radiales. Lo multiplicas por pi sobre 180. Cuando lo multiplicas por pi sobre 180. Ya estén radiales. Si al ángulo lo multiplicas por pi sobre 180. Y está en radiales. Sería teta pi sobre 180 radiales. ¿Está claro ahí? ¿Está claro ahí? Salón. ¿Está claro? Habla. Ahora mira. Ojo a este caso. Es bien especial. Ojo. 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 Importante. Pasa la voz. Si tienes esta transmisión. O esta transmisión. Escucha. Ya sabemos que. Sus dientes por sus vueltas. Es constante el producto. Ya lo sabemos. Pero esos dos cumplen algo muy importante. ¿Sabe qué cumple? Que cuando están conectados. Así o así. Se cumple esto. Que la distancia que recorre A. Siempre va a ser igual. A la distancia que recorre B. Wow. Profe. ¿Cómo dice? Estoy hablando de la distancia. Cuando está así. O así. La distancia que recorre A. Tiene que ser igual a la distancia que recorre B. No me importa el tamaño. Porque están unidos por el mismo eje. Por eso. Como usted está unidos por el mismo eje. La distancia de A. Es igual a la distancia de B. Cuando estén unidos por el mismo eje. ¿De acuerdo hasta ahí? A lo más. Después me digas. ¿Pero qué sean iguales? Cuando habla de distancia. Y estén conectados así. Las distancias que recorre cada uno. Son iguales. Pero ¿qué pasa? Si en lugar de estar así. Está así. Mira. Así. O así. O así. Mira. Así. O así. O así. ¿Saben qué se cumple ahí? que distancia del tamaño A es directamente proporcional a la distancia del tamaño de B. Distancia del tamaño de A es directamente proporcional a la distancia del tamaño de B. Ahí acá es D. Ahora sí. Ahora sí. Conclusión. Repito. Cuando están conectados así o así. Se cumple. Que la distancia de A es igual a la distancia que corre B. Cuando están así. Pero si están así. O así. O así. Se cumple algo. Que la distancia del tamaño de A es directamente proporcional a la distancia del tamaño de B. Más distancia. Más grande. Más distancia. Más pequeño. Menos distancia. Mira lo que te he hablando. Cuando están conectados así o así o así. Las distancias dependen del tamaño. Más tamaño. Más distancia. Más distancia. Más tamaño. Más distancia. A eso se refiere esto. ¿Estamos de acuerdo? Salón habla. No confundir con lo otro. No confundir con lo otro. Salón. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Vamos con una pregunta que vino en San Marcos. Que esté en tu guía. Vino en San Marcos. Vamos con una pregunta que se me ha enlaja. Un ratito. Espérate. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya, listo, prepárate. Ahora sí, ya, va, 3, 2, 1, mira. Mira lo que pasa en esta pregunta, bonita pregunta. Mira cómo me da. Ya, prepara. Dale una leidita para explicar. Mira, dale una leidita para explicar. Vamos. Vamos, tú puedes, no me falles. Solo lee, nada más. Vamos. Ya, mira. Ya, vamos a poner con los datos ya. Piden el ángulo que giran las poleas. ¿Para qué? Para que las poleas estén a la misma altura. ¿Qué ángulo gira la polea grande? ¿Qué ángulo la pequeña? Para que los dos estén en la misma altura. Mira, estos son los datos. Radio 12, radio 8, polea A, polea B, bloque, bloque la separación 80. Ahora, ¿Has notado que esto de acá significa que está yendo en antihorario? ¿Cierto? Y si va en antihorario, si va en antihorario. El de acá también va en antihorario. Mira, antihorario, antihorario. Quiere decir, quiere decir lo siguiente. Tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos. Profe, ¿qué sabemos? ¿Sabes qué sabemos? Tú y yo sabemos que el ángulo de A es igual al ángulo de B. ¿Por qué? Porque son concéntricas. Escuche y no te distraigas. El ángulo de A es igual al ángulo de B. Como son iguales, los llamo teta. Que sea teta. Ángulo del teta. Ángulo del teta. ¿Por qué el mismo ángulo? Porque son concéntricos. Cuando son concéntricos, es el mismo ángulo. ¿Se acuerdan? Ya, ahora. ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos a ver cómo gira. Tiene que ocurrir que las poleas tengan la misma altura. Para que estén a la misma altura, él tiene que bajar y él tiene que subir. Efectivamente, este baja. ¿Por qué? Porque mira la flecha cómo está. Mira la flecha cómo está. Si la flecha está así, esto baja. Y si esto baja, este sube. Si este baja, este tiene que subir. ¿Por qué? Porque esto baja así, baja, baja, baja. En cambio, esto sube, sube, sube. Él baja y él sube. ¿Cuánto tiene que bajar? ¿Cuánto tiene que subir? Fácil. ¿Cómo calculas la longitud de ángulo? Ángulo por el radio. Ángulo teta por radio 12. Ángulo teta por radio 12. Me da esto. Ángulo por teta. Ángulo por radio. Ángulo por radio. Y de la otra que tiene 8, igualita. Ángulo por radio. ¿Correcto? Ángulo por 12, ángulo por 8. Estoy haciendo ángulo por radio. Estoy aplicando el oro. Y como tienen que estar a la misma altura, se supone que la suma de ambos me da 80. La suma de ambos me da 80. O sea, que teta por 12, más teta por 8, es igual a 80. Teta por 12, teta por 8, es igual a 80. ¿Por qué? Porque entre ambos recorren 80. Acá sale 20 teta. Igual a 80. ¿Cuánto vale teta? 4. ¿Cuatro qué? Radiales. Por lo tanto, el ángulo sería la... ¿Está claro? Salón. ¿Está claro? Comenta. Sí, porque he visto respuestas contrarias. Que te está recontra fácil. Pregunto. ¿Está claro? Profe, ¿qué has hecho acá? He aplicado el oro. El ángulo por el radio es lo que él baja. El ángulo teta por el radio que es 12. Lo que él sube. El ángulo por el radio. El ángulo por el radio. 8 por teta. 12 teta. 8 teta son 20 teta. ¿O no? Y ese es igual a 80. ¿Cuánto vale teta? 4. ¿Cuatro qué? Radiales. Listo. A ver, ¿cómo te va a ir? La que acaba de ser la pregunta 2. Mira la pregunta 14. Uy, uy, uy. Fíjate la 14. Atentos todos a la 14. A ver, tú mismo eres mi trabajo sepichia. 2... ... T Agreste. T Trefe. Uy, una cosa que él cuando se usa habla. No, él se lleva drains a la 14. Creados. Está tirando la 14. T Gr. Y asegurada las condiciones de bendedor. T Bejanne, bueno... o no. ¿Qué te lo hace restingá? Lo que lleva en la 14. T etc como eu me llevo. T��abel. Gracias. 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 A ver. Vamos. Cual es la respuesta. ¡Listo! ¡Listo! Pero atentos todos, fíjate, muy importante lo que dice. Te hablan del diámetro. El diámetro de A es 20. El diámetro de B, 60. El diámetro de C, 30. Y el diámetro de D, 50. Son diámetros. Si el bloque M baja 60, si el bloque M baja, para que el bloque M baje 60, es porque esto está girando en antihorario, ¿sí o no? Está girando en antihorario. No hay que baja 60. Baja. Y si él es antihorario, el de acá es antihorario. Entonces el de acá tiene que ser horario y él tiene que ser horario. Y si es horario, también va a tener que bajar. ¿O no? Va a tener que bajar. Entonces ya descubrí que M tiene que bajar. ¿Por qué? Porque gira en horario. Ya está. Él baja porque ve en horario. Baja para que. Pero él tiene que bajar también porque va en horario. Él va en antihorario, él va en un. Listo. Analicemos. Nos piden cuánto desplace el bloque M. Sé que tiene que bajar. ¿Para qué? Porque el bloque M baja 60. Ya listo. El M baja 60. El N. Y acá estoy analizando pues el sentido de que irán antihorario, antihorario. Ya te expliqué. Y acá horario, horario. ¿Cómo es? Él es antihorario anterior para que baja. Él es horario, horario. Pues tiene que bajar. ¿Cuánto X? Y es lo que piden. Ese es lo que están pidiendo. ¿Cuánto baja? ¿Cuánto baja? ¿Él baja 60? ¿Él cuánto baja? Y mira, vamos a hacer un pequeño cuadrito. Diámetro y lo que recorre. Recuerda que la distancia era directamente proporcional. Ya no era inversa. Era directa. El diámetro es directamente proporcional. Más diámetro, más grande, más distancia. Menos diámetro, menos diámetro, más pequeño, menos distancia. Directamente proporcional. Bueno, el producto en aspa es constante, claro. Cuando es directamente proporcional, los productos en aspa son constantes. Lógico. Los productos en aspa. Ya menos. ¿Qué tengo de A? Su diámetro. De B, su diámetro. De C, mira, su diámetro de A es 20, su diámetro de B es 60, y dice que recorre 60 centímetros. Porque el B hace que baje 60. Oiga, si con diámetro 60 recorro 60, con diámetro 20 tengo que recorrer 20. Es más, sus productos en aspa son iguales, mira. 20 por 60 igual a 60 por 20. 20 por 60 igual a 60 por 20. Correcto. Mira, si con 60 recorro 60, con 20 recorro 20. Los productos en aspa son iguales. Hasta ahí, ¿se entiende? Salón, ¿se entiende hasta ahí? Pero, ¿te acuerdas que en la teoría dijimos que el A con el D, ¿qué recorre? En distancia. El A con el D, ¿qué recorre? En distancia. Acuérdate. El A con el D en distancia. ¿Qué recorre? Recorre en la misma distancia. No me preguntes por qué. Porque yo te expliqué. Acá está, mira. Menos mal no lo he borrado. Dijimos que cuando es así, recorre en la misma distancia. Acuérdate. Recorre en la misma distancia. Acuérdate. Distancia que recorre A es igual a la distancia que recorre A cuando es así. Y entonces, por lo tanto, puedo yo decir lo siguiente. Ya descubrí lo siguiente. Mira, mira lo que hemos descubierto. Y horario, antihorario. Horario, horario. Este tiene que bajar. Ya, me voy acá. Son directamente proporcionales, producto de gas. A tiene 20 de diámetro. P tiene 60, pero recorre 60. Porque eso es lo que veo acá. Para que él baje 60, el B ha recorrido 60. Si con 60 recorre 60, con 20 recorre 20. Es más, los productos son iguales. 20 por 60, igual a 60 por 20. Pero estamos diciendo que el A con el D recorren la misma distancia. A, el A con el D, la misma distancia. El A con el D, la misma distancia. La distancia de A es igual a la distancia de D. Si aquí hay 20, aquí también hay 20. Pero, ¿qué conozco de C y D? Sus diámetros. El C, el D tiene 50. Y el C tiene 30. El D tiene 50. Y el C tiene 30. Si con 50 recorres 20, con 30, ¿cuánto recorres? Productos en ASP. Productos en ASP. 30 por 20, 600. 30 por 20, 600. 50 por cuánto me da 600. 50 por cuánto. ¿Por cuánto? Por 12. Entonces acá es 12. Quiere decir que la polea C avanza 12. Y si C avanza 12, el X es 12. Si C avanza 12, el X es 12. Porque si C avanza 12, el X es 12. Por lo tanto, el bloque N baja 12. El bloque N, ¿cuánto baja? 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Hola. ¿Todo claro? Salón. ¿Todo claro? Listo. Listo. Muy bien. Clave la B. Baja. Dos. Muy bien. Sin querer y queriendo, hemos hecho... Varios problemitas. ¿No es cierto? Si contamos, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7 problemitas. ¿Las visto? Mira. Con la teoría misma. Vamos a complementar con más problemitas. Listo. Ya. Te voy a mandar esto ahoritita. Te lo voy a mandar ahoritita, ahoritita. Te lo voy a mandar, ¿ya? Te lo voy a mandar ahorita para que lo descargues y podamos trabajar los demás problemas. Porque conociéndote tú te olvidas. Te conozco. Te conozco bacalao, aunque venga el disfrazado. ¿Ya? Listo. ¿Ya está? Ya está. Ahí te lo envío. Ya déjame, tú lo enviarás. Listo. Ahí te va. En milésima de segundo. Ahí lo tenés. Ya está. Confirma, por favor. Lo acabo de enviar. Confirma. Y a descarga. Ahí está. Gratis para ti. Gratis. ¿Qué más quieres? Así no votes por mí en el Facebook. Igual te envío gratis. Nadie me apoya, Dios mío. Apoyen, muchachos. Vote por su profe. Ponle like. Un import. Ah, gracias. Fernandito votó por mí. ¿Ochocientos vamos? A ver. Oye, voten por mí, güey. Por favor. Pasen el link. Entra nomás. Ponle like. No está mi foto, nada más. A ver. Vamos a ver. Espérate. Oye. Tiene muchos profes. No, Pepe. Me están ganando. Hay otros que tienen mil quinientos. Ya mil seiscientos. Mira, ve. Tiene que apoyar. Chusta. Chusta en mil cuatrocientos. Me están ganando, muchachos. Sí, no es. Ya por. Por quinientos ya me están ganando. Quinto también. ¿Cómo se llame? Todo piojoso. Mira, ve. De chusis saben todo. A chus, a bots. Ya listo. Ya, gracias, Moisés. Ahí está. Ya. Chévere. Vamos a continuar. Claro, quinto ya está más de mil. Ya, listo. Ya vamos ahora. A trabajar. Más problemitas. Mira que el tema no está complicado. Ni te quejes. Está fácil, sí o no, la verdad. Ya ven. Y hemos hecho la uno, la dos, la tres, la cuatro. Vamos con la cinco. Todos con la cinco, por favor. Pregunta número cinco. De la guía de clase. De la guía de clase. Y ya listo. Ya listo. hagamos la guía ya listo, vamos con la pregunta número 5 pregunta 5 yo cuento con ustedes, no me apre nada más ustedes son mi mejor aliado cuento con ustedes solo cuento con ustedes ya listo vamos con esta preguntita, a ver todos vamos con esta preguntita ojo a lo que dice mira lo que hice mira lo que hice en el sistema de de once poleas ojo son once poleas como se muestra en la figura tiene radio de progresión aritmética a razón de dos son dos mira si el radio de la más pequeño es tres y la penúltima polea considerando disquera hecha está ciento treinta y dos menos que la más pequeña en dos minutos ojo a cuántas vueltas dará la polea ubicada en la quinta posición en un minuto wow ya mira nos quieren complicar no saben que estás en bóndex ya mira vamos a poner acá dos cosas ya dos cositas vamos a poner eh radio y por acá vueltas ya radio vueltas y algo más poleas poleas mira radio vueltas y poleas mira radio polea radio y bueno fíjate y acá primera polea escúchame bien primera polea segunda polea recuerda que son once poleas segunda polea segunda polea tercera polea cuarta polea cuarta polea quinta polea y así no son once sexta polea séptima polea octava polea novena décima y once se habla y ahí ahí están mis once poleas nos hablan de radio dice que de la más chiquita su radio es tres y recuerda que avanzan de dos en dos dice entonces de la que viene su radio cuánto sería cinco de la que viene cinco de la que viene obviamente siete de la que viene obviamente nueve para que no estés así hasta llegar al once tiene que haber acá un truquito para que no llegues así hasta el once sabes que me di cuenta que el uno con el tres está relacionado es por dos más uno me parece si por dos más uno uno por dos más uno tres dos por dos cuatro más uno cinco tres por dos seis más uno siete cuatro por dos ocho más una nueve siete así sería entonces acá todos sabemos que es once siguiendo la secuencia es el aquí y cómo sería la penúltima por dos más uno diez por dos veinte más uno veintiuno ahí sería veintiuno y acá obviamente sería veintitrés ahora mira para no ser todo acá dice si la penúltima polea considerando de izquierda derecha da ciento treinta y dos vueltas menos que la más pequeña si la más pequeña da x vueltas la penúltima da ciento treinta y dos menos o sea da x menos ciento treinta y dos da x menos ciento treinta porque se da ciento treinta y dos vueltas menos que la más pequeña si la más pequeña da x entonces esa de ahí da ciento treinta y dos menos y como están contactados así porque están contactados así significa que aquí el producto es constante el producto de acá este producto va a tener que ser igual que este producto porque hay mucho que el producto se mantiene constante el producto se mantiene constante pero recuerda que acá dice esto dice si la rueda más pequeña tienes en tres centímetros y la penúltima de izquierda hecha da ciento treinta y dos vueltas menos que la más pequeña ojo en dos minutos o sea esto está en dos minutos acuérdate está en dos minutos en dos minutos acuérdate esto está en dos minutos ya pero este producto es igual que este producto hacemos la ecuación decimos 3x tiene que ser igual a 21 por x menos 100 porque el producto se mantiene constante ya está distributiva tienes 3x 21x menos que esa lagar 21% de menos o mejor si no quiero operar mucho saco tercia creo que tercia saco tercia tercia sería 7 y sería 1 sería 7x menos 7% 32 ya está 7% 32 viene positivo 7% 32 viene positivo 7x menos x 6x ¿está bien? 7x menos x 6x saca y luego pasas a dividir sexta 1 sexta 1 y si tú a 132 le sacas sexta te sale 22 entonces acá sale sería 22 por 7 154 154 oiga sale 154 154 154 154 eso me da x pero recuerda que esto es en dos minutos en dos minutos 154 como me piden como me piden la polea la quinta polea cuánta vuelta dará la polea ubicado en la quinta posición o sea esta me piden cuánta vuelta dará esta polea mira esta esta polea cuántas vueltas dará entonces como no sé cuánta vuelta lo llamas n y recuerda que el producto también tiene que ser constante lo bueno que ya conoces x o no ya conoces x entonces para esto dirías así 3 no 3 por x que vale 154 3 por x que vale 154 es igual a 11 por n es igual a 11 por n ya está onceaba uno onceaba catorce oye cuánto valdría el 42 pero eso sería en qué en dos minutos pero a mí me piden qué cosa me piden en un minuto ya pues muchachos si en dos minutos hace 42 en un minuto cuánto hace 21 si en dos minutos entonces es 42 porque todo está en dos minutos en un minuto 21 clave correcta la ve clave correcta la ve pregunto alguna duda comenta ya todo hemos hecho solamente estamos aplicando alguna duda pregunto salón hay alguna duda el 3x es por el 3 cento o como como el 3x es donde era disculpe de las este producto es igual que este producto igual que este producto es constante con el tipo de conexión 3x 3x 154 es igual a 11x n n 42 en dos minutos piden un minuto 21 estamos ¿sí? pregunto gracias señorita gracias por hablar vamos con la pregunta 6 a ver todos en la 6 a ver todos en la 6 todos en la 6 prepárate pregunta 6 vamos con la pregunta 6 ay 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 mira ya vamos te doy un tiempito ya la teoría está hecha vamos quiero verte lúcete te doy un tiempito y te doy un tiempito y te doy un tiempito y te doy un tiempito te doy un tiempito y 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 te doy un tiempito te doy un tiempito te doy un tiempito y te doy un tiempito y Gracias. 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 Mira este problemita. A, B, C, D, E. ¿No? Ya vamos a hacer igual que hace rato. Vamos a poner acá. Oleas. ¿Qué más? Radio y ángulo. Mira. Oleas. Radio. Y ángulo. Ahí, ahí, ahí. Olea, radio y ángulo. Ojo. Olea, radio y ángulo. Según lo que vemos. ¿No? Según lo que vemos. Presta atención. Olea, radio y ángulo. Prepárate. Prepárate. Ya está. Ahora. Dicen. Nos hablan de la polea A. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, Andrea. Vamos a ir, Andrea. Vamos a ir, Andrea. Olea. La polea A. La polea A. Su radio vale ocho. Su radio vale ocho. Y gira un ángulo de ciento ochenta pi radiales. El ángulo. El ángulo ciento ochenta. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Pi radiales. No vamos a poner así a pi. Aunque el símbolo, pero al final agrega el símbolo. Y a ciento ochenta pi radiales. Acuérdate. Ciento ochenta pi radiales. Acuérdate. El B. Lo único que sé del B. Es. Que su radio es dieciocho. Perdón. Su radio es dieciocho. Del B. Su radio es dieciocho. Radio dieciocho. Ángulo no conozco. De C. Tengo. De C tengo su radio. Que vale quince. Pero su ángulo no conozco. De D. De D. Conozco su radio. Que vale diez. Pero su ángulo no conozco. De E. Que tengo D. De E. Su radio vale veinte. Según dato. Y su ángulo tampoco conozco. Ya. Acuérdate. Un dato. Sí, porque de C no es seis centímetros. Su radio. De A es ocho. De A es seis. Seis, ¿no? Sí. Para que el D. F sea veinte. Ah, me falta uno. Me falta uno. Seis. Acá sería quince. Gracias, campeón. Acá sería diez. Y D. F. D. Su radio es dieciocho. Ya está. Oye, eso todo te da el problema. Tú no estás inventando. Todo te da el problema. Ya, acuérdate. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Acuérdate, bebé. No te chupes. Acuérdate. Acuérdate. Producto constante. Por el tipo de transmisión. Producto constante. Porque acuérdate. El radio con el ángulo. Son. Inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa lo siguiente. Que este producto de acá. Este producto. Tiene que ser igual. Que lo demás. No. Entonces acá también el producto. Se va a mantener. Aquí el producto. Se va a mantener. El producto se mantiene. No cambia. Por el tipo. No hay un eje. Nada. Pero acá un ratito. Acá va a pasar algo mismo. Tienes que estar atento. Recuerda que hay ruedas concéntricas. Recuerda que hay ruedas concéntricas. Y algo pasa cuando son concéntricas. No te olvides. Algo ocurre cuando son concéntricas. Algo ocurre cuando son concéntricas. Ya está. Listo. Ahora mira. Mucho cuidado. El C con el B. Tienen el mismo ángulo. Ojo. El C con el B. El mismo ángulo. El C. El C. Con el B. El mismo ángulo. El ángulo de C. Con el ángulo de B. Son iguales. Tienen el mismo ángulo. O la conexión. C con B. El mismo ángulo. T con E. El mismo ángulo. T con E. T con E. El mismo ángulo. Son iguales. Entonces yo ya sé. Yo ya sé. Que estos son iguales. Yo ya sé que estos son iguales. Los ángeles. Y en lo demás. El producto. Si solamente trabajara con numeritos. Sin considerar el pi radian. Solamente el ciento ochenta. ¿Cuánto es ciento ochenta por ocho? Ciento ochenta por ocho. ¿Cuánto es? Claro. Ciento ochenta por ocho. Mil cuatrocientos cuarenta. Entonces acá el producto. También debe ser mil cuatrocientos cuarenta. Pregunta. Y para que sea mil cuatrocientos cuarenta. Siendo el dieciocho. ¿Puedo llevar esto? Claro. Divido mil cuatrocientos cuarenta. Entre dieciocho. Entre dieciocho. Eso me sale ochenta. Pero ochenta. ¿Pero ochenta qué? Ochenta pi radianes. Debe decir. Ochenta. Pi. Radianes. Así debe decir. Ochenta pi radianes. Entonces yo ya sé. Que este de acá. Va a valer ochenta pi radianes. Este. Ochenta pi radianes. Acuérdate. Ochenta pi radianes. Ochenta pi radianes. Y si acá hay ochenta pi radianes. No me pueden negar. Si acá hay ochenta pi radianes. No me pueden negar. Que acá también habrá ochenta pi radianes. ¿Por qué? Porque hemos dicho. Hemos dicho. Que los ángulos son iguales. ¿Cierto? Son ángulos iguales. ¿Por qué? Porque son concéntricos. Entonces acá. Acaba el mismo ángulo. ¿Cierto? Ochenta pi radianes. Hay ochenta. Ángulos. Y nuevamente el producto. Otra vez. Seis por él. Tiene que ser igual a quince por él. Porque ahí se cumple el producto. Seis por ochenta. Seis por ochenta. Es igual a quince por. Igual que acá fue mil cuatrocientos cuarenta. Acá es seis por ochenta. Cuatro ochenta. Y si ahí es cuatro ochenta el producto. Si aquí el producto es cuatro ochenta. Acá también el producto tiene que ser cuatro ochenta. Seis por ochenta. Cuatro ochenta. Quince por qué número da cuatro ochenta. Divides cuatro ochenta entre quince. Cuatro ochenta entre quince. Sale treinta y dos. Sería treinta y dos. Pi radianes. No. Treinta y dos pi radianes. Treinta y dos pi radianes. Treinta y dos pi radianes. Ahí está. Ahí hay treinta y dos. Y si aquí hay treinta y dos. Y si aquí hay treinta y dos. Aquí también lo tiene que haber. Si acá hay treinta y dos. Y ARS. Acá también tiene que haber treinta y dos. Y ARS. Por lo tanto acá es. porque los ángulos son iguales, y acá nuevamente el producto, productos iguales, y ya salió, date cuenta que es multiplicar, dividir nada más, ¿cuánto es 3, 32 por 10? 320, acá también tiene que ser 320, ¿o no? 320, 10 por 32, 300,000, entonces acá ¿cuánto es que es? 16 pi radiales, 16 pi radiales, ya, ahí está, 16 pi radiales, ¿cierto? Pero este en realidad es esto, ¿no? 16 pi radiales, es lo correcto, ¿cierto? Ya, pero ¿qué me piden? Eso no piden, piden cuántas vueltas da la F, ya, pero no te pases, ¿qué sé de la F? ¿qué sabemos de la F? Bueno, sabemos que en una vuelta, en una vuelta avanza 2 pi radiales, eso lo hemos hecho en la teoría al comienzo, cada rueda gira un ángulo de 2 pi radiales, cada rueda gira un ángulo de 2 pi radiales, si en una vuelta da 2 pi radiales, ¿en cuántas vueltas dará 16 pi radiales? Ya te recontra fácil, ¿quién me dice cuánto sale? Si en una vuelta doy 2 pi radiales, ¿en cuántas vueltas doy 16 pi radiales? ¿en cuántas? En 8 vueltas, ¿en cuántas vueltas? Clave correcta, la C. Pregunta, ¿estamos de acuerdo? Salón, ¿todo bien? Comenta si tienes alguna duda. Comenta si tienes alguna duda. ¿Todo bien? Todo y hemos hecho, te estoy explicando nuevamente lo mismo. ¿Todo bien? Fíjate cuando son concéntricas, cuando son concéntricas, vueltas iguales, son concéntricas, vueltas iguales, es lo único que se ha hecho acá, concéntricas, vueltas iguales, nada más. Listo. ¿Todo bien? Pregunto. Muchachos, ¿todo bien? Listo. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita. Otra pregunta. Esta es la pregunta 6. A ver, a 7 que es su gemela, vamos con la 7. A ver, a 7 que es su gemela. La 7. Prepárate para la 7. Fíjate la 7. A ver, todos en la 7. Vamos con la 7. ¿Se parece a la anterior? Entonces, te debes de ir. A ver, quiero verte. Vamos, tú puedes. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Ya listo. Mira. Lo mismo. creo que ya lo mismo que la anterior mucho cuidado tenemos poleas y tenemos diámetro y me dan vueltas ya mira poleas 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 en vez de radio diámetro es igualito diámetro y acá vueltas vueltas y así y no te olvides que el diámetro con la vuelta son inversamente vamos a llenar llenamos polea A polea B polea C polea D solamente hay cuatro A B C D nada más ya mira solo hay cuatro A B C D ya que más tenemos los diámetros vamos con los diámetros de A 15 de diámetro de B 5 de diámetro D C 20 de diámetro ahí está y D D 5 de diámetro perdón D D 5 de diámetro 5 D ah pero un ratito quiero vueltas antes de seguir mira como C con D como C con D C con B están unida por un eje van a tener el mismo número de vueltas están unidas por un eje el B con el C entonces las vueltas de B con las vueltas de C como tienen que ser iguales vueltas de B las vueltas de B tienen que ser igual a las vueltas de C acuérdate que deben ser iguales la misma en lo demás se cumple el producto porque él con él son inversamente proporcional entonces aquí este producto tiene que ser igual que este producto si o no igual acá este producto igual que pero vamos acá pero vamos ahí todavía no estamos ahí pero acá hay un dato más hay un dato más que dice hay una suposición mira dice supuesto hay una suposición que me dice supuesto el supuesto es refiriéndose a a no perdón a a D mira el supuesto refiriéndose a D más que leer dice si la polea de allá están hablando están hablando de la polea de si la polea de tuviese seis de diámetro hablando de diámetro de diámetro con vueltas ah mira diámetro con vueltas diámetro con vueltas listo y mira que dice si la polea de dice si la polea de tuviese seis de radio seis de diámetro en vez de cinco oiga oiga tiene cinco pero si tuviera seis o sea está comparando seis de diámetro con cinco dice si tuviera seis acá está si tuviese un diámetro de seis daría dieciocho vueltas menos por minuto de lo que realmente da allá si tuviera seis daría dieciocho vueltas más por minuto o sea si a cada equis tira equis menos dieciocho porque es decir daría dieciocho vueltas menos si tuviera seis la de daría dieciocho vueltas menos que la rueda que la misma rueda pues pongo eso por eso pongo eso ahí está señores el diámetro con las vueltas son inversamente proporcionales entonces el producto de acá es igual al producto es constante el producto es constante entonces este producto igual que este producto entonces tenemos seis por equis menos dieciocho es igual a cinco por equis ahí está ahí está productos porque es inverso y ahí sale equipo muchachos seis equis menos cinco equis queda equis seis por dieciocho ciento ocho que pasa positivo y hace equis vale ciento ocho o sea que equis que es con cinco de diámetro da ciento ocho entonces aquí tiene que ser ciento ocho oiga tiene que ser ciento ocho porque te lo acabo de descubrir ciento ocho acá está con cinco da ciento ocho vueltas con cinco da ciento y ahora sí veamos preparado ya todos sabemos que este producto va a ser igual que este producto productos iguales ya está ciento ocho por cinco quinientos cuarenta qué número por veinte da quinientos cuarenta quién me dice acá es quinientos cuarenta acá también tiene que ser quinientos cuarenta cuánto tendría que ser acá veintisiete porque veintisiete por veinte quinientos vueltas sí o no oye y aquí también sería veintisiete porque son iguales no es que son concéntricas mismo número de vueltas sí o no veintisiete nuevamente aquí el producto tiene que ser igual que este producto este producto ciento treinta y cinco y acá también este producto ciento treinta y cinco está bien veintisiete por cinco ciento treinta y cinco o no veintisiete por cinco ciento treinta y cinco y ya está veintisiete por cinco ciento treinta este producto que tiene que ser igual al producto de arriba o no y el de arriba te sale nueve para que su producto sea ciento treinta nueve que vueltas por minuto o revoluciones por minuto y se acabó por lo tanto la polea da nueve vueltas por minuto que clave sería la de pregunto ¿estamos claros? habla o calla para siempre ¿todo bien? ¿todo good? RPM significa revoluciones por minuto ¿profesor? RPM significa revoluciones por minuto o vueltas por minuto RPM revoluciones por minuto o vueltas por minuto ¿está claro? listo vamos con la pregunta ocho a ver todos en la ocho ocho gracias 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 por tu voto oye avisen a la familia también familia vote por mi profe ya van con la ocho ya hemos hecho uno como la ocho ya hemos hecho uno como la ocho así que yo espero espero que te luzcas hemos hecho uno como la ocho espero que te luzcas a ver ocho ocho ya mire este problemita ya lo hemos hecho así que no te chupes tú me mueres tú me mueres vamos gracias Gracias. Mira, me dan radios, ¿sí o no? Dice que el radio 1 vale 8, el radio 2 vale 5, el radio 3 vale 15, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, espérate, esto vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, ahora sí, mira, este radio vale 8, este radio vale 5, este vale 15, este vale 4 y este vale 2, estoy anotando, pero ¿qué dice? El bloque P ha bajado 80, baja 80, entonces esto baja, para que baje así, es porque esto se está yendo en horario, si esto va en horario, esto también va en horario, entonces el de acá antihorario, va así, el de acá antihorario, y el de acá antihorario, o sea que esta polea avance en antihorario, entonces por descarte de clave, no puede ser esta, tampoco esta, me queda entre las dos, antihorario, puede ser el de acá, se repite la respuesta, mira, esta respuesta es igualito, pero ya bueno, un helado debe ser, o bien esto, o bien esto, ya ahora, como baja 80, quiere decir que este ha recorrido 80, como hay un helado 80, mira, que este está suspendido al de 4, al de 4, al de 4, entonces tú sabes, que para, para R, para R, para R4, para, mira, escucha, para R4, para R4, sabemos que su ángulo, que es teta, multiplicado por su radio, que es 4, eso me debe dar 80, porque baja 80, ángulo por radio, baja 80, ¿correcto? el 4 pasa a dividir, el ángulo sería, ¿cuánto? 20, 20 radianes, señor, ahora, si R4, tiene 20 de ángulo, R5, que es el grande, para R5, que es el grande, también el ángulo es el mismo, el ángulo sería 20, profe, ¿por qué es el mismo ángulo? porque son concéntricos, porque son concéntricos, o no, son concéntricos, ángulo 5 para él, ya, ángulo 5, listo, ya estoy en R4 y R5, ahora tengo acá R3 con R4, tengo R3 con R4, ya, pero mira, está en contacto él, con él, señor, entonces acá se cumple el producto, se tiene que cumplir el producto, entonces ahora se cumple lo siguiente, ahora se cumple lo siguiente, prepárate, ¿qué se cumple? que el ángulo, escúchame bien, estoy hablando de su ángulo que no conozco, sería ángulo de R3, por su radio del grande, que es 15, tiene que ser igual, al ángulo del que es 20, por su radio de él, que ¿cuánto era? 12, estoy hablando de todos, el ángulo de él, por su radio, igual al ángulo del que es 20, por su radio que es 12, ahí me va a salir el ángulo de la rueda 3, ángulo de la 3, sería 2,40 entre 15, ¿cuánto es 2,40 entre 15? ¿cuánto es 2,40 entre 15? 16, obviamente este es 20 radianes, este es 20 radianes, y este es 20 radianes, ahí también, ¿no es cierto? recuerda que este bajó 80, debemos sacar otra, listo, y ahora están, mira, la rueda grande, está en contacto con la pequeña, entonces, el ángulo de la rueda 4, o de la rueda 2, perdón, el ángulo de la rueda 2, es igual que la rueda 3, porque son concéntricas, son concéntricas, entonces acá también sería 16 radianes, no es que son concéntricas, y ya está, ahora para el final, aplico, sería, su ángulo de A, que no conozco, ángulo de 1, por su radio, que es 8, es igual al pequeñito, que vale 5, por 16, que es su ángulo, 5 por 16, ¿cuánto sale el ángulo de 1? 80 entre 8, 10 radianes, por lo tanto, la clave sería, cualquiera de los dos, 10 radianes, en antihorario, 10 pi radianes, bueno, puede ser cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, mira, en realidad, lo he hecho así, pero se puede hacer por el cuadrito, mira, hagamos por el cuadrito, ¿qué te parece? ¿Sí? Al toque, mira, ya tuve cuál es más ordenadito, me parece que el cuadrito, es más ordenado, ¿O no? Cuadrito más ordenado, por cuadrito, mira, pero como este no se notaba, pues, ¿qué le he puesto? Ya mira, y al toque, vamos a hacer cuadrito, recuerda que él es horario, ¿no? Horario, ya, mira, al toque, mira, al toque, para ti con cariño, tengo, polea, para que me diga, polea, ¿para qué entiendas? Polea, 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 eh, R1, polea, R2, polea, R3, polea, R4, y polea, R5, ahí están las poleas, ese es su radio, pero sí conozco el radio, sí conozco el radio, ahí están las poleas, ahí está la poleas, ahora, ¿qué tengo? El radio, ahora tenemos el radio, ¿qué radio tenemos de R1? Dice que R1, vale 8 de radio, R2, vale 5 de radio, R3, R3, ¿cuánto es radio? 15, ahí dice, 15, R4, tiene 4, y R5, tiene 12, ya está, listo, vamos a hallar el ángulo, el ángulo, el ángulo, no conocemos, ¿por qué el ángulo? ¿por qué es lo que piden? El ángulo, no, el ángulo, el ángulo vamos a hallar, sino que aparte hemos hecho ángulo, recuerdan que radio con ángulo, son inversamente, pero yo dije acá, yo dije acá, ojo, sabemos, lo siguiente, que el ángulo de R1, ángulo, de R1, perdón, de R, de R5, ángulo de R5, multiplicado, por el radio, que es 12, no, no, perdón, que es 4, que es 4, entonces es R4, R4, ángulo de R4, el ángulo de R4, por su radio, me da la distancia, que es 80, el ángulo de R4, por su radio que es 4, porque su radio de 4 da 80, y ahí salía el ángulo de R4, y el ángulo de R4, ya lo tengo, ¿cuánto es su ángulo de R4, y a con eso le saca la morra, pues acabas de descubrir que este es 20, este es 20, ángulo, acuérdate, acuérdate, que R4 con R5 son concéntricos, si R4 con R5 son concéntricos, tienen el mismo ángulo, porque son concéntricos, por lo tanto, acá también pondría P, porque son concéntricos, ¿correcto? Ahora, pero este grande, con este grande, se cumple la propiedad, es por eso que ahí yo multipliqué, y dije, este producto, de él por él, con este grande, su producto son iguales, ¿no? Productos con él, si este grande, ah no, el grande de abajo, este grande de acá abajo, perdón, el grande de acá abajo, este grande de acá, este, este grande, él, con este grande, producto constante, y como acá, sale 240, aquí debe salir 240, y aquí me sale radio, ¿cuánto salía? 240 entre 15, ¿cuánto salía? 16 creo, sí 16, 16 por 15, 240, 20 por 12, 240, este grande, con este grande, 12 por 20, dice, pero este grande, es concéntrico con él, sus vueltas, su ángulo, son iguales, por lo tanto, este ángulo, es igual que este ángulo, entonces, si acá hay 16, acá también hay 16, hay 16, correcto, son iguales, son iguales, porque son concéntricas, y ahora, este pequeño, con este pequeño, se cumple el producto, nuevamente, ¿por qué? por la propiedad, entonces, ahora, este producto, es igual que este producto, si acá hay 80, acá también el producto, es 80, por lo tanto, acá sería, 10, 10, 10, 10 radiales, porque esto está en radiales, 20 radiales, todos salen radiales, y la pregunta, justamente, es esa, este pequeñito, ¿qué ángulo gira? 10 radiales, ¿en qué sentido? al violar, ahí está, otra forma explicadita, otra forma, con el mismo método, que venimos haciendo, ¿todo bien? hola, ¿lo ven? por favor, uy, pero, Nel, si qué, la teoría, pues hijita, si hemos explicado, clarito, me preocupo, la teoría, la hemos explicado, clarito, no van a preguntar eso, ahorita, ¿m? pues, si hemos explicado, les expliqué, clarito, ese es el problema, cuando entran tarde, o no están atentos, ese es el problema, y ahí el detalle del alumno, lamentablemente, ahí está, ahí está, señorita, Nelcy, Yali, negra, acá está, mira mami, ahí expliqué, cuándo es inversa, y cuándo es, diré, acá, acá, acá es inversa, aquí, 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 es inversa, y aquí, son iguales, estas dos diapositivas, yo lo expuse, en este caso, en este caso, en este caso, inversa, y se cumple esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, pero también se puede dar este caso, y expliqué, que aquí, o aquí, son iguales la vuelta, son iguales los ángeles, tiene algo que decir, señorita, señorita Nelcy, eso ya hemos explicado, señorita Nelcy, ¿todo bien? Ahí hemos explicado, hijita, no has estado atenta, que pasó cuenta, eso hemos explicado, ahora seguro van a poner, no entendí la clase, ¿por qué? Porque no han estado atenta, o entraron tarde, hemos explicado, esta diapositiva, esta diapositiva, e incluso de ahí, me puse a hacer los problemas, ahí la veo, ahí hice el cuadrito, que le expliqué a todos, ahí hemos explicado, detalladito, ¿está bien? hay que estar atentos, por favor, hay que estar atentos, ¿sí? Listo, ya la forma ordenada, es el cuadrito, vení, ya tenemos, la ocho resuelta, la nueve, ya está resuelta, vamos con la diez, a ver la diez, se parece a uno que ya hemos hecho, se parece a uno que ya hemos hecho, se parece a uno que ya hemos hecho, por favor, todos en la diez, por favor, todos en la diez, todos en la diez, ahí está, a ver, son solamente el ABC, y acá tengo, ¿qué cosa? dientes, ya pues, tengo poleas, y tengo dientes, a ver, poleas, dientes, fíjate, fíjate, poleas, dientes, ¿qué más tenemos? Vueltas, vueltas, poleas, dientes, vueltas, ya está, ya sabemos que dientes y vueltas, son inversas, siempre y cuando tengan el contacto, tengo la polea A, tengo la polea B, y tengo la polea C, son solamente tres, mira, son ABC, nada más, son ABC, ¿qué se ve a sus dientes? ahí dice, veinte dientes, ahí dice, treinta dientes, y ahí dice, cuarenta dientes, hay dientes, pero acá dicen algo, si el engranaje A, da dieciocho más que C, ah, el engranaje A, da dieciocho más que C, ah, mira, a ver, el engranaje A, da dieciocho más que C, entonces, si C, da X, dice que A da dieciocho más, A da dieciocho más, X más dieciocho, ahí dice, ahí dice clarito, ahí dice, ahí dice, y la pregunta es, ahí es la velocidad que gira B, me piden B, ya B muchachos, pero dice que esto está en dos minutos, está en dos minutos allá, todo esto va a salir en dos minutos, en dos minutos, en dos minutos, le va a salir en dos minutos, ahí está, ya B muchachos, tú no puedes negar, tú no puedes negar, que el producto de acá, tiene que ser igual a este producto, este producto, constante, al igual que este producto, significa que son iguales, ya está, entonces decimos, cuarenta X, es igual, a veinte por X más dieciocho, creo que puedo sacar, creo que puedo sacar, veinte a, veinte a dos, veinte a uno, dos X menos un X, que era X, igual a dieciocho, allá conozco X, X, tú eres dieciocho, ya pues, y este producto de acá, tiene que ser igual que este producto, el mismo producto, cuarenta por dieciocho, setecientos, cuantos, veinte, siete veinte, y si aquí es siete veinte, aquí también es siete veinte, porque el producto, se convierte constantemente, siete veinte, siete veinte, entonces caballero, él tiene que ser veinticuatro, para que veinticuatro por treinta, siete veinte, dieciocho por cuarenta, siete veinte, Beto está en dos minutos, y la respuesta está en revoluciones por minuto, ya pues, si en dos minutos das veinticuatro, si en dos minutos das veinticuatro, y un minuto que das, doce, doce revoluciones, por fin, ¿qué clave sería? La de. Pregunto, ¿estamos de acuerdo? Hola, ¿estamos de acuerdo? Habla, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? ¿Qué fue? Todo claro. Ah, ok, ¿se dan cuenta que es sencillito, es esto? Solo debe fijarte, acá es inversa, por la conexión, no son concéntricas, no están unidas por el mismo eje, nada más. A ver otro, la once, a ver, todos en la once, todos en la once, uy, mira, ya la once, pues ya, repetitivo, ya, la once repetitiva, ¿no? La once repetitiva, todos con la once, fíjate la once, ahí está, mira la once, vamos, lúcete, hay varios que ya lo hicieron, qué bueno, me alegra, sí, hay varios que lo han hecho, qué bueno, me alegra, a ver, con el cuadrito sale todo, sale todo, a ver, la once, quiero verte, ¿no? 가aime? cover, eso, eso, Gracias. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué tenemos? Poleas, tenemos radios y tenemos vueltas. Ya, pues, está todo bien, ¿sí o no? Pero cuidado que B con C son concéntricas, ¿ah? B con C son concéntricas. B con C son concéntricas. Nelson, ¿qué significa eso? Nelson, ¿qué significa que son concéntricas B con C? Nelson, ¿qué significa que B con C son concéntricas? Vean todo acá. Vean todo. Ya listo, al toque. Polea, A, polea B, polea C, polea D, son cuatro. A, B, C, D, ¿ya? Chévere. Radio de A, 15. Radio de A, 15. Radio de B, de B, 30, ¿no? De B, 30. De C, 12. Pero acordémonos que C con B son concéntricas y radio de B, 20. Acuérdate que si son concéntricas, sus vueltas de B con su vuelta de C van a ser iguales. Las vueltas que da B, las vueltas que da B, las vueltas que da B, con las vueltas que da C van a ser iguales. Van a ser iguales. Esta vuelta van a ser iguales. Porque son concéntricas. En la demás el producto, a ver, A con B. Que C de A, que da 130 vueltas. Entonces, este producto, va a ser igual que este producto. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuánto es 130 por 15? Que tiene que ser igual a 30 por. A ver, 130 por 15. O si quiere, no, pero ahí es esa. 130 por 15. 1900. Y aquí también tiene que ser 1901. Entonces, ¿qué número por 30 da 1950? Eso sale 65. 65 por 30, 1901. Y como son iguales, acá también 65. ¿Cierto? Ahora, el B con el D, productos iguales. Este producto, igual que este producto. Productos iguales. 65 por 12, 780. Y si acá es 780, acá es 780. 65 por 12, 780. ¿Qué número por 20 es 780? 31. Que justamente la pregunta. ¿Cuántas vueltas? 35. Nada más. Mira lo fácil que es esto. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Facilito, ¿sí o no? Ahora, si no practicas, te vas a olvidar. ¿Qué alumno está contento? El que estuvo desde el principio. Ese alumno está re contento. Está re contento. Súper contento. El alumno que no estaba atento, está volando. Pues yo expliqué desde el comienzo. Con teoría, ejemplos, todo eso. Todo esto hemos hecho. Hemos hecho el de acá, el de acá, el de acá, ¿no? Hemos hecho el de acá, el de aquí. Todo eso hemos hecho. Entonces, hemos hecho todo esto, ¿no? Ya, el de acá, el de acá, luego el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Encima hemos hecho también toda la teoría, politita, con problemas desarrollados. Para aquel alumno que entró tarde, todo empezó acá, luego pasó acá, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, aquí, teoría, esta, aquí, 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 uf, no te quejes. No te quejes. Quien estuvo bien concentradito, atento, no ha tenido problemas. Bueno, es más, ya te envié estas diapositivas, ya te las envié. Y ahorita te envío la de ahorita, ¿sí? La que he hecho ahorita te la envío. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao, bye, bye. Y voy a estar eternamente agradecido si me apoyas en el Facebook, dando like a la fotito. ¿Sí? Chao, chao. Nos vemos. Cuídate la próxima semana. Chao. 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 Gracias. 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 Llegamos para el State Time, chicos. Disculpe tutora, yo me he retido. Listo, Melanie. La encuesta, chicos, por favor, rápido la encuesta. Gracias. Cerrado. Chicos, la encuesta, por favor, faltan siete personas.